Imagino que masculinismo, masculinismo y salud, esto también es una cosa. Pues que sí, que está ahí y que... Me gusta este dibujo. Es de un sociólogo que hace ya un montón de años lo vio claro. Dijo, Jolín, estamos... Esto representa un río, ¿no? Un río y aquí hay un piragüista que está intentando remar aguas arriba, ¿no? Jolín, ¿cuánto dinero estamos invirtiendo y cuántos esfuerzos, ya no solo médicos, sino sociales en general, estamos invirtiendo en curar enfermedades, en hacer cirugías, es decir, en salvar a la gente que se está ahogando en esta parte baja del río, cuando si echáramos un poco la vista arriba y viéramos qué factores están haciendo que esas personas se caigan al río, pues probablemente no, resolviéramos muchas cosas... muchas cosas con menos esfuerzo o con menos recursos, ¿no? Y esto un poco, pues lo que intentaré explicar es este camino que han hecho la gente que trabaja en salud pública, que es ir desde fijarnos exclusivamente en lo que hacen los sistemas sanitarios, que es lo que intentemos que afecta a la salud, a ver un poco, oye, pues igual hay ciertas conductas o hábitos de vida que son más o menos favorables. A intentar ir un poquito más allá y decir, igual hay algunas características relacionadas con el entorno social que tienen relación con que yo haga más o menos ejercicio, fume o menos y al final, pues eso, a donde poco o lo que sea. ¿Y esto a qué se debe? Al final las políticas públicas, las políticas sociales y los sistemas ideológicos están ahí, ¿no? Y son los que al final empujan a determinada gente al río y a otra no. Bueno, me gusta porque creo que es... Vale, ¿está cambiando esta situación? Pues está cambiando, y ya nos hemos adelantado antes, diciendo un poco, pues eso, ¿no? Que las diferencias en la esperanza de vida, aquí tenéis un gráfico, desde el año 1935 al año 2007, en el que representamos, no solo, cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida, tanto de hombres como de mujeres, hombres verdes, mujeres azul o azul, sino ver un poco el gap ese, esa diferencia, cómo ha ido cambiando. Y vemos que a partir de la década de los 90, pues, si bien es cierto que todavía las mujeres seguimos ganando más esperanza de vida, ¿sí? Con esta escala, ¿veis? Seguimos viviendo más, pero las diferencias entre hombres y mujeres se van acortando. Muchas veces en un mismo gráfico podemos representar dos escalas diferentes. Entonces aquí tenemos los años, que estarían representados por estas dos líneas, y aquí tenemos la diferencia en la esperanza de vida entre estas dos líneas. ¿Veis cómo? Como os digo, han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues, pues, pues lo que hemos comentado, que solo os lo muestro en cifras, para que quede constancia de que así es, ¿no? La población fumadora habitual por sexo, aquí ya no tenemos por nivel socioeconómico, pues, veis, las barras gorditas son las poblaciones de hombres y mujeres de manera agregada, de manera general, veis cómo, pues, poco le falta para unirse, ¿no? Probablemente, en el año 2012, pues ya tengamos tasas muy similares, ¿no? Pero es que veis cómo ha habido una inversión en estas dos líneas más claritas, o y más claritas más estrechitas, que son las mujeres y hombres más jóvenes, y ya veis cómo, y en Cataluña también he visto que ya es así, las mujeres de 16 a 24 años ya fuman más que los hombres de 16 a 24 años, ¿sí? Con lo cual, pues probablemente esto, a medio plazo, tenga repercusión en esto que se ve aquí, en cuanto nos morimos, lógicamente. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿O hacia dónde nos dirigiremos? Pues, como no se sabe, pues, la gente, un poco, bueno, la gente, la gente que sabe de esto, plantea determinadas hipótesis, ¿no? Y a ver, no sé a vosotros qué os parece, ¿no? A mí me parece que alguna, sí que, bueno, nos apunta cosas interesantes, ¿no? La hipótesis de la convergencia. La incorporación al mercado laboral y la adopción de roles semejantes a los de los hombres, pues hará que las mujeres tengamos mayores comportamientos de riesgo y, por lo tanto, se da una reducción de las desigualdades en la esperanza de vida. En línea un poco, ¡epa!, con esto, ¿no? Llegará a un punto en que esta línea azul, que es el segundo, roja, acaba en cero, sí, y no hay diferencia. Esto se haya juntado y esta línea acaba en cero. Bien. Hay otra hipótesis que se llama del ajuste institucional, que divide un poco este futuro potencial en dos etapas. En una primera etapa, la participación de las mujeres en actividades tradicionalmente masculinas, que es lo que parece estar detrás de este cambio de malitos de vida. Esta participación, mayor participación, hará aumentar su mortalidad, pero en una segunda etapa, el apoyo institucional, es decir, las políticas públicas, se encontrarán en las pilas, para que estas mujeres puedan desarrollar estos nuevos roles de manera adecuada, sin poner en riesgo su salud, al fin y al cabo, sin generar el estrés que pueda llevar, por ejemplo, al consumo de tabaco o al tener que conducir a toda leche, y habrá una disminución de los comportamientos de riesgo, con lo cual, las diferencias entre hombres y mujeres se mantendrán, disminuirán, volverán a aumentar y se mantendrán. Sí. Y luego hay una hipótesis que se llama de la modernización de los roles de género, que dice que las mujeres irán incorporando los roles solo aquellos compatibles con sus funciones tradicionalmente femeninas, por ejemplo, el cuidado de criaturas, y esto que supondrá, pues que algunas causas de mortalidad aumentarán, como por ejemplo la conducción, porque tendré que llevarle al colegio, tendré que llevarle tal, pero otras no, por ejemplo, la de beber en exceso, o, en fin, son hipótesis, no sabemos que luego ocurrirá, pero bueno, lo que sí parece claro es que las cosas están cambiando. ¿Tienes alguna duda o algún comentario? ¿No? Vale. Pues hemos visto que somos más longevas, vamos a ver, vamos a comprobar que tenemos peor salud. Cuando hablamos de que tenemos peor salud, y muchas veces cuando recorremos ya todos estos gráficos y es muy, muchas veces, pero oye, pero yo pensé que ibas a sacar datos de enfermedades reales, o sea, de salud, de verdad, o sea, de cuánta, bueno, son todos datos que provienen de las encuestas de salud, que es la única manera que debemos hacer estos análisis, si no nos podríamos, ¿sí? Entonces, son todo datos autorreferidos, como ya sabéis. Eso muchas veces ha permitido o ha servido para justificar la poca fiabilidad de lo que aquí se muestra, ¿no? Con esa teoría de que las mujeres nos quejamos más. Y, y, y bueno, como es un patrón que se repite en todos los contextos donde se ha estudiado, pues yo creo que, yo creo no, lógicamente hay algo más cuando hablamos de problemas crónicos, pues hablamos de problemas crónicos y que sí que es cierto que a veces igual la percepción es la que tenéis haciendo afectada de la propia salud, pues sí que puede tener un factor subjetivo, pero por otra parte nosotros y nosotras siempre decimos que quién mejor que nosotros y nosotras para decir cómo es nuestra salud, ¿no? Al final que a uno a uno le pregunten ¿Usted valoraría su salud como excelente, muy buena, buena, mala, regular o muy mala? Pues al final nadie mejor que nosotros y nosotras para saber cómo estamos, ¿no? Y no solo eso, sino que esa variable en concreto de la autoregación de la salud se ha relacionado mucho con la mortalidad, es decir, se han hecho estudios de seguimiento, aquellas personas que a lo largo del tiempo valoraban mal su salud, se ha demostrado que han muerto antes, que las que valoraban bien su salud, como es lógico, por lo cual, todos esos argumentos ahora que es subjetivo y que al final es poco fiable y tal y cual, bueno, bien, pues aquí ¿qué es lo que vemos? Tenemos datos de Euskadi, tenemos datos de 2002, en el que claramente se ve que a todos los, a cada grupo de edad, como todos ellos, las mujeres tienden a valorar su salud peor, o decir que su salud es peor que la de los hombres y que estas desigualdades van aumentando en las edades mayores, ¿sí? ¿Y el otro? Y el otro es un indicador que mide calidad de vida, calidad de vida, hay muchas maneras de medirla, pero este es un índice que se llama SF36, que tiene en cuenta, si te hacen una serie de preguntas, son 36 ítems y tú respondes a un montón de preguntas relacionadas con la capacidad que tú tienes de hacer cosas, desde me levanto y puedo ir a no sé dónde, soy capaz de me río en tal, soy capaz de ir a buscar a los hijos o a las hijas al colegio, puedo hacer la comida, en fin. Entonces, con estas 36 preguntas se agrupan en estas 1, 2, 3, 4, son 8, no, sí, en estas 8 categorías, que cada una de ellas nos da un aspecto o un ámbito diferente de la calidad de vida. Tenemos función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, salud física, relaciones emocionales y salud mental. Sí, y veis que sistemáticamente en cada una de las categorías la puntuación de los hombres, olvidaros un poco de las líneas porque yo creo que confunden más que aclaran, la puntuación de los hombres siempre es superior a la de las mujeres, siempre. Si hablamos de problemas crónicos, pues tenemos un poco lo mismo. Tenemos una batería, imaginaos, de 30 problemas crónicos y yo entrevistadora le pregunto a usted, pues de toda esta lista ¿qué problemas crónicos tiene? Me señala, ¿no? Y aquí tenemos el porcentaje de personas que la población dice en tener al menos un problema crónico o más, dividido por sexo y por grupo socioeconómico. Entonces vemos que en el caso de las mujeres sí que parece haber un patrón, se ven varias cosas, sí que parece, si nos fijamos en las barritas verdes, sí que parece haber un patrón socioeconómico, es decir, no muy claro porque esta clase 3 queda así un poco descolgada, pero a mayor pobreza como si dijéramos más problemas crónicos, en el caso de los hombres también parece que esta clase más pobre tiene mayor prevalencia de problemas crónicos, pero entre estas 4 tampoco parece observarse la gran cosa, ¿no? Pero lo que sí se ve es que todas las redes sociales, las mujeres sistemáticamente también, tienen mayor número de problemas crónicos, o dicho más exactamente, la proporción de mujeres que tienen al menos un problema crónico más y superior en el caso de ellas que de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué puede explicar el género? Pues el género puede explicar el desarrollo de unos roles que al final hace, ¿qué es lo que hace? Si, aquí tenemos divididas a los problemas crónicos más prevalentes en Euskadi, en 2002, en función de si son más prevalentes en el caso de los hombres, que son los que están abajo, o si son más prevalentes en el caso de las mujeres, que son la mayoría y están a la rica. ¿Sí? Entonces, a los hombres afectan más temas de búlcera, de asma, de bronquitis crónica y de problemas de corazón. Consistente bastante con el pez, relacionados con los nervios. ¿Sí? Muy relacionados también pues con unos roles sociales que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de los problemas musculosqueléticos, les han expuesto menos a la realización de ejercicio físico, menor fortaleza ósea, en fin. Y luego, pues, asumir la carga en casa, fuera de casa, subir, bajar, cuidar, tal, y al final se refleja en esto que veis aquí. ¿Sí? Eso es todo por la acción mayor, ¿eh? Que lleva ya un recorrido vital de acumulación de experiencias y de problemas, pues, importante, ¿no? Y para terminar con esta parte, esto es como si dijéramos, si hemos visto la primera parte, que eran más, que éramos más longevas, vivíamos en peor salud, que hemos visto en esta segunda parte y ahora vamos a darlo todo. Porque hay una manera, hay una manera muy bonita y que además es bastante innovadora, diría yo, que la ha trabajado, que aunque aquí aparezco yo, pero realmente la fuente no es esta, sino que esto está cogido a su vez de otro sitio, es calcular cuánta parte de la esperanza de vida, o sea, cuánta parte de los años que vivimos, los vivimos en buena salud. ¿Esto me diréis cómo se hace? Pues, realmente yo, con pros y señales no os lo podría explicar, pero en la teoría sí. Es decir, tenemos en cuenta cuántos años viven las personas y tenemos en cuenta en cada grupo de edad cuánto porcentaje de la población dice vivir en buena salud. De manera, que yo junto los datos de la encuesta de salud, que es de donde me vienen los datos sobre la salud por grupos de edad, y los datos de mortalidad, es decir, cuánta gente se mueve en cada grupo de edad, y yo puedo calcular la esperanza de vida en buena salud. Es que os digo de verdad que tampoco sé exactamente cómo se calcula. En cualquier caso, lo que me parece interesante, más allá del indicador, que si alguien está especialmente le interesado, yo me puedo enterar y explicarlo y mandarle información, lo que queda claro es que en el caso de los hombres, si comparamos hombres de 15 años con mujeres de 15 años y así sucesivamente, hombres de 40, mujeres de 40, tal y cual, el porcentaje de esperanza de vida que un hombre de 15 años espera vivir en mala salud, o en buena salud, que es lo mismo, es darle la vuelta, es de un 17,69, mientras que las mujeres esperan vivir en mala salud un 22,24% de los años que le quedan, ¿no? De los años que le quedan a partir de sus 15 años. Y veis que en las edades mayores, cuando los hombres tienen 80 años, esperan vivir un 40% de los años que le restan en mala salud, mientras que las mujeres, pues 8 puntos más, ¿no? Casi la mitad de los años en mala salud. Esto nos da una perspección integrada y cada vez más, esto es lo que se está tendiendo a hacer, Porque la mortalidad nos da una visión, cuando nos morimos, los indicadores de salud y enfermedad nos dan otra, pero ya es el momento de empezar a unir esas dos fuentes, ¿no? Y ver cuántas personas viven y cuántos años en buena salud o en mala salud, ¿no? Y luego esto, además se ha aplicado también a años de esperanza de vida vividos libres de discapacidad, libres de... En fin, se ha hecho como diversas aplicaciones de... Y sé que es un enlace que se hace entre los datos de la encuesta de salud y los datos de mortalidad, pero yo no los he trabajado directamente. Bueno, pues, vamos llegando ya al final, poco a poco, pues os decía que este planteamiento ha tenido bastantes críticas, es decir, el directamente afirmar vivimos más, vivimos más, pero en peor salud, pues bueno, sí, pero dependerá de quién, ¿no? Yo creo que esto es una reivindicación ya no solo desde el ámbito de la salud, ¿no? Eso que decíamos antes, porque la mujer tiene... No, ¿qué es la mujer? Las mujeres, al final, somos muchas cosas además de mujeres, ¿no? Y dentro, si rascamos un poco, vemos un montón de patrones, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de la salud ha pasado lo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta qué tipo de trabajos, y cuando hablo de trabajos, pues trabajos remunerados y domésticos, con qué condición socioeconómica, y además, la edad, estos tres factores, cada vez más, son importantes irlos incorporando, ¿no? ¿Para qué? Pues para que podamos ir trabajando desde una perspectiva integrada de género y condición socioeconómica, ¿no? En el ámbito de la salud. Entonces, lo que yo os quiero presentar ahora, que ya no queda mucho, pero yo creo que es bastante jugosillo, o sea, jugosillo, vamos, que tiene muestras bastantes cosas, es un trabajo que hicimos, que ahora estamos intentando, porque no lo hemos terminado, pero que estamos replicando los contratos de la última encuesta, para ver un poco la influencia que tiene el trabajo remunerado y el trabajo doméstico en la salud de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y por lo de la salud, otra vez, me refiero a cómo valoramos hombres y mujeres nuestra salud, que como os he dicho, es un indicador muy relacionado con otros indicadores más objetivos, teniendo en cuenta la clase social de cada uno, ¿no? Y ver si ahí hay algún patrón diferencial que nos dé un poco más de luz sobre todo este tema, ¿no? Entonces, como os digo, es un trabajo que es transversal, es a partir de la encuesta de salud de Euskadi de 2002, que tuvo básicamente dos objetivos, ¿no? El primero de ellos era estudiar un poco la relación entre la situación laboral y la salud, ¿no? ¿Y qué es lo que se hizo? Pues se comparó la salud de hombres y de mujeres de 24 a 65 años, es decir, de 24 a 65, 24 población potencialmente trabajadora ya porque ha terminado su periodo de estudios, 65 dólares de jubilación, según su situación laboral, ¿no? En los hombres comparamos la salud de aquellos que estaban desempleados y aquellos que estaban con trabajo remunerado y aquellas que tenían trabajo remunerado y aquellas que eran más de casa. Aquí ya algo eschirreará. Pero claro, no eschirría si os digo que en la encuesta de salud de la CAP al menos no hay ningún hombre que sea no de casa o que lo diga o que sea cierto desgraciadamente que no lo haya o lo que sea. Pero existe la posibilidad de que lo digan, ¿no? O sea, la casilla existe. No, 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 o sea, tú tienes una casilla en la que su condición no sé, no me acuerdo cómo es el título pero te pones trabajando, estudiando, ama de casa. Pues no sé, como casi todas las encuestas no sé cómo es la pregunta exactamente lo ponen no soy amo de casa. No, directamente no lo tachas y ya está. No hay ni uno. De las cuatro mil... Claro, pues sí. Se pone a manera que sea femenino. ¿O femenino? Bueno, pues ya era trabajo doméstico. Yo creo que antes ponía ama de casa y ahora creo que pone ama de casa barra labores domésticas. o algo así. Bueno, en fin, no creo que favorezca el que un hombre se sitúe, que es uno de los problemas que tenemos en la secuencia de salud, que son ciegas y perciegas al género. Pero entre cuatro mil personas, aquí solo tenemos cogidos estos grupos de edad, pero entre cuatro mil personas, pues es raro, también, cuatro mil hombres que nadie, no sé, mínimamente haga una pequeña rayita ahí al lado de amo de casa. Bueno, de dos, la primera limitación, ¿no? Pero bueno, aún así ya veis como bueno, aún así, yo luego no. Y un segundo objetivo en el que intentamos ver un poco el papel que tiene el reparto de las tareas domésticas, ¿no? Y aquí hicimos dobles y triples saltos mortales para llegar a construir variables que, pues es que si no, no se puede llegar a hacer esto, ¿no? Entonces, comparamos la salud de las mujeres y solo de las mujeres de 24 a 65 años, ¿por qué? Porque no había hombres, como os digo, que se dedicaran a las tareas domésticas y que por tanto dijeran que hacían la mayor parte de los trabajos ellos, que vivían en pareja según su situación laboral teniendo en cuenta la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas para el caso de las mujeres con trabajo remunerado. A ver, no quiero que nos liemos porque irán más tarde y... O sea, el tema era la conciliación. Exactamente, queríamos ver un poco. La cosa es, nosotros primero queríamos centrar en el primer objetivo, ¿no? Y como vimos que el patrón no era claro en el caso de las mujeres y decimos aquí era algo que más allá de que una mujer sea desempleada tenga trabajo remunerado o sea, mamá de casa, está enturbiando eso y no nos está dejando ver algo que probablemente exista por detrás. Y decimos, pues ¿qué es lo que va a haber? Pues que probablemente muchas mujeres que tengan trabajo remunerado con su... con su... ¿Cómo se va a decir? Con su... supuesto beneficio en salud mental porque salud en la calle siempre va a venir bien y tal, ¿no? Decíamos, para que no se vea claro el efecto es que aquí hay algo más. Entonces dijimos, vamos a tener en cuenta eso es, el tipo de reparto de las tareas domésticas. Entonces, para construir el tipo de reparto pues vimos un poco qué es lo que contestaba cada uno de los miembros de la pareja, lo cual también era muy curioso. Podéis imaginar, yo me encargo de casi todo, el marido, la mujer, mi marido, bueno, me encargo, hago las tareas domésticas todos los días de la semana o algo así, bueno, en fin, había un montón de descompensaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, logramos crear una categoría que fuera desde el reparto de trabajo muy desigual, muy desigual para las mujeres, es decir, las mujeres decían que hacían todas las tareas domésticas ellas o prácticamente todas las tareas domésticas ellas y ellos a su vez tenían que decir que no hacían nada o prácticamente nada. Una categoría bueno, menos extrema como si dijéramos que era trabajo desigual, ellas decían que hacían prácticamente todos, pero ellos también decían que hacían algo. Y un trabajo y un reparto de tareas igualitario igualitario o favorable para las mujeres que eran muy poquitas aquellas que decían que hacían menos que sus parejas pero alguna alguna y había. Lo que no había ninguno es hombres que dijera que lo hacían todo. Eso no había ninguno. Por tanto, que eran unos de casa. Vale, entonces, con todo esto ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos dos variables de resultado. Tú, primero, dices cuál va a ser tu exposición o sea, tu factor de riesgo en este caso. Nuestro factor de riesgo era el que trabajaran trabajadoras más mucha desigualdad, trabajadoras con poca desigualdad, trabajadoras con igualdad en casa, amas de casa y desempleadas, ¿no? Estas eran nuestras cuatro categorías de exposición como si dijéramos. Y nosotros suponíamos que esto iba a tener una influencia diferente en la salud de las mujeres. Pero ya más décadas de desempleadas no calculaste la departación del trabajo. no, es que me parece que me estoy equivocando espera un poco, ¿eh? No, 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 no. Sí, y se podía haber hecho, ¿eh? Y no se hizo. Sí, 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 no, es que estaba mirando que, no sabías, en el último análisis donde aparece todo esto conjuntamente habíamos eliminado a las desempleadas. no, y me imagino que no, y me imagino, es que no me acuerdo muy bien, porque esto, claro, lo hicimos en 2002, o sea, con datos de 2002, no me acuerdo muy bien si lo hicimos porque no habría nadie, o sea, no habría mujeres empleadas con, con trabajo, o sea, me imagino que, es que no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, para esta vez sería algo que tendríamos que tener en cuenta. En cualquier caso, las cuatro, cinco posiciones de exposición y vamos a ver esto, qué resultado tiene la salud, ¿no? Y miramos cómo valoran su salud, ¿no? Y cómo su calidad de vida relacionada con la salud, con el SF36 que veíamos antes, ¿no? Y vamos a ver si hay diferencias. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hicimos? Calculamos con modelos de regresión loquidomiales, que es un tipo de regresión que nos permite utilizar proporciones, ¿sí? Porque normalmente los modelos de regresión no te permiten calcular regresiones, o no te permiten utilizar proporciones. Bueno, con esto, calculamos razones de prevalencia y ¿qué razones de prevalencia que son? Realmente lo que hablábamos antes de los riesgos relativos, pues igual, o sea, cuánto más probable es que algo se dé en un grupo que en el otro grupo, eso es una razón de prevalencia, ¿vale? Que depende en qué ámbito se llama riesgo relativo, otras veces diferencias de riesgos y aquí se llaman razones de prevalencia, ¿sí? Y lo que hicimos es ajustarnos de nuevo, o sea, quitar el efecto que podía tener en esta relación que queremos observar, terceras variables, ¿sí? No vaya a ser que en el caso de las trabajadoras con reparto muy desigual, sean muy mayores, pongamos por ejemplo, o sean mucho más mayores que las desempleadas que igual son más jóvenes y por eso son desempleadas, pongamos por caso. Entonces, para que en esta relación no haya ninguna variable que me esté distorsionando y que me haga ver cosas que realmente no son ciertas, vamos a eliminar ese efecto. Entonces, eliminamos el efecto de la edad, eliminamos el efecto de la clase social, aunque luego también la utilizamos para estratificar, ¿no? Vamos a suponer que no hay diferencias en cuanto al nivel socioeconómico entre todas estas, porque eso también puede estar influyendo en su salud. Vamos a quitar las diferencias que pueda haber en el apoyo social, es decir, apoyo social emotivo y confidencial, si yo tengo gente, en la encuesta se pregunta si yo tengo gente con la que poder contar para resolver problemas, o si tengo realmente ayuda instrumental para poder empaquetar a mis hijos y mis hijas, a alguien. Y también voy a eliminar el hecho de que puede estar distribuida la presencia de mayores de 65 años de manera diferente en estos grupos que quiero comparar, suponiendo que tener hoy en día una persona mayor de 65 años en casa puede suponer, bueno, puede suponer un alivio porque te los puede cuidar, o puede suponer una carga porque ya está en un momento difícil, ¿no? Vamos a quitar, no nos queremos enturbiar con nada de eso, comparemos solo esto. Entonces, lo bueno que tienen los modelos de regresión que si alguna vez habéis trabajado con modelos de regresión son tan buenos y se han puesto tan de moda, tan de moda, yo creo que en el buen sentido aunque a veces se hace mal uso de ellos, porque te permite hacer todo eso de manera súper sencilla, ¿sí? Te permite meter esta variable con sus cinco categorías, supongamos, te permite meter las variables de resultado que tú quieres, sobre las que quieres calcular para las razones de prevalencia y te permite ajustar o quitar el efecto de terceras variables, ¿sí? Son también muy peligrosos porque tú ahí metes, 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 metes y te salen cosas pues a veces que no tienen sentido, o sea, tienes que pensar muy bien cuál es tu modelo conceptual que tienes por detrás para que luego el modelo de regresión realmente te dé algo con sentido, ¿sí? Pero bueno, realmente son potencias y yo creo que han aportado un montón. Y en el caso de, esto para la autovaloración de la salud, ¿sí? La mala salud percibida. Y en el caso del SF36 que es el que hemos visto antes pues calculamos las puntuaciones medias de cada uno de los grupos, ¿sí? Mediante análisis de la covalianza. Y luego, también hicimos los mismos análisis segmentados por clase. Porque una cosa es que yo quite el efecto de la clase social de aquí, es decir, no me interesa que me enturre o que me distorsione la relación que yo quiero observar, pero por otra parte vamos a dividir a la población entre más ricos y más pobres, ¿sí? Y ver esto mismo cómo se da en la población de personas más ricas y de personas más pobres. Son dos enfoques diferentes, ¿sí, no? Una cosa es ajustar o estandarizar y otra cosa es sermentar, ¿sí? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? ¿Me estoy metiendo demasiado en temas así como muy metodológicos? ¿No? Yo quiero saber cómo habéis preguntado a los hombres los trabajos que hacen en casa. ¿Habéis preguntado que tú tú te identificas como ama de casa o, por ejemplo, durante la semana cuántas veces pones lavadora? No. ¿Todo cómo identificas? Sí, nuestra encuesta de salud básicamente no ha variado desde los años 80, o sea, para que te hagas una idea. Es un poco vergonzoso, pero es así. Tiene dos preguntas para poder hacer todo esto. La primera es cuál es su situación laboral, entonces la batería de categorías que os decía, yo trabajo, trabajo, yo estoy ahora mismo desempleada, yo soy ama de casa o me dedico a las labores del hogar, que no me acuerdo siempremente cómo es el nombre de la categoría, soy estudiante, soy pensionista, estoy en búsqueda del primer trabajo y me quedará alguna más que no me acuerdo. Y no era todos los hombres que vivían con pareja, ¿no? Sí, esto solo lo hicimos con, perdona, es que eso se me ha olvidado, solo lo hicimos con personas que vivían en pareja. En pareja, las mujeres también. Sí, sí, hombres y mujeres que viven en pareja, claro, porque lo que nos interesaba ver justo era eso. El cambio del patrón de consumo de tabaco en mujeres y cómo se ha centrado en las clases sociales más bajas. Algunas explicaciones en general apuntan a decir que eso tiene que ver con directamente las campañas de las tabacaleras, etc., ¿no? El mensaje de mujer, modernízate, masculinízate, podríamos decir también, ¿no? Pero hay otro grupo de gente, yo estuve en Chile hace poco y la gente del Observatorio de Género en Salud está como defendiendo otro tipo de argumentos, como que es el espacio en realidad, el único espacio de relax que es el cigarrito de la noche, de la tarde para conversar con la vecina, para descansar un poco de este tema de la sobrecarga y no necesariamente viéndolo con esa carga de negatividad que desde Salud se tiende a evaluar, ¿no? O sea, el consumo de tabaco es un espacio de... No sé si a lo mejor pudieran comentar algo de eso o que quería compartirlo. ¿No? Parece ser que hay un modelo que se llama el modelo de la difusión de las innovaciones que es un... Yo creo que sociólogo este hombre Roger, bueno, que yo creo que se habrá muerto ya, él explicó que las ideas nuevas y las innovaciones, ¿no? Por eso se llama así modelo de la difusión de las innovaciones, sirven un patrón muy claro en las sociedades y lo podemos aplicar a cualquier cosa. Yo me di cuenta que hablas de estar morena la piel o hablas de teléfono móvil y puedes aplicarlo igual en igual. Las ideas y las innovaciones como él dice primero las adoptan las clases sociales más aventajadas, ¿no? Por cuestiones de distinción social sobre todo. En el caso del tabaco fue así. ¿Por qué a través de consumo? Sí, exactamente, ¿no? Y pues eso, pues un día te diría que pues cuestión de distinción social, ¿no? Se generalizan al conjunto de la población que es lo que exactamente pasó aquí y que lo ha pasado en todos los lados. Primero fumaron y eso, pues en las películas en sí es bastante claro, ¿no? Primero empezaron a fumar los hombres más ricos, hombres más ricos, el consumo de los hombres empezó a generalizarse en todos los grupos sociales y acabó relegado a los hombres más pobres. En el caso de las mujeres lo mismo con 20 años de retraso, empezaron a fumar las mujeres más ricas, se extendió y todavía estamos ahora en ese proceso de cambio de patrón en el que ya no fuman ellas las más ricas sino que han empezado a igualarse los consumos y pronto se verá un esto contrario, ¿no? no lo sé, no sé si, es verdad que muchas veces desde salud, salud pública, demonizamos el tabaco y estigmatizamos un poco, no lo sé, no sé muy bien. Pero una pregunta, en el caso del alcohol, o sea, antes has comentado las estadísticas hablando de quién bebe en exceso, ¿en caso del tabaco también se calcula cuánto se fuma o sólo si se fuma? No, ¿cuántos cigarros se fuma? O sea, estos datos son ponderados con la cantidad de cigarros que se fuman. Bueno, podría ser, pero no, hay dos preguntas, la primera te dice algo así como, no me acuerdo cómo es la manera de preguntar, pero usted, en relación al consumo del tabaco que hace, usted es fumador habitual, es que no me ha colado muy bien, espera un poco. Pero de fuma fumador habitual con bastante bajo consumo, tampoco, tampoco tiene que ver más con la frecuencia. Un cigarro al día. Sí, por eso te digo. El cigarrito, si está un poco claro, no me acuerdo. No, por esto, lo digo. Son dos preguntas, la primera es eso, eso, usted consume de uno a diez cigarros a la semana, de uno a diez cigarros al mes, al menos un cigarro al día, fumaba, pero ya no fumo, nunca ha fumado. Esa es una pregunta. Y luego, entre los fumadores y fumadoras les preguntan cuántos cigarros usted fuma al día. Pero, ¿quién es un fumador habitual? Y tú le dices ya el número propio. Las personas que al menos fuman un cigarro al día. Eso, es, es, usted consume de uno a diez cigarros a la semana, de uno a diez cigarros al mes, al menos un cigarro al día, fumaba, pero ya no fumo, nunca ha fumado. Esa es una pregunta. Y luego, entre los fumadores y fumadoras les preguntan cuántos cigarros usted fuma al día. Pero, ¿quién es un fumador habitual? Y tú le dices ya el número propio. Las personas que al menos fuman un cigarro al día. Ya, eso es lo que quiero. Claro, pero entonces, o sea, si estos datos son así, disgregándolos por géneros, o sea, se podría ver si hay patrones diferentes respecto al hecho de que haya más mujeres que están fumando, por ejemplo, hoy en día, pero fuman más que los hombres o no. Sí, sí, no lo sé, pero sí, si se puede hacer. Claro, no lo sé. Pero quizás también sea interesante respecto a la cuestión de la salud, de cuánto te hace daño. La discusión es el tema de la determinación, el efecto social. ¿Cómo puede ser? Sí, sobre las explicaciones, pues, tampoco lo sé. Hay como tres hipótesis, una que, bueno, pero no tienen tanto que ver con el género, sino más bien con la condición socioeconómica. más de falta de captar información y saber recibirla adecuadamente de campañas de civilización. Esa es una. Otra que dice que las personas de menor nivel socioeconómico tienen menor, ¿cómo le llaman? Es que tiene una palabra. Control, en fin, como que se sienten más nerviosas, porque tiene un nombre con esto de... Bueno, pero me entendéis un poco... La sensación de construir el entorno. Sí, exactamente. Pero es que lleva un poco más el cuestionamiento como político, en realidad, de cómo, cómo, desde la salud pública, tú puedes... Yo no me lo había planteado jamás, hasta hecha con esta gente, porque tradicionalmente la cosa es, esto está mal, porque finalmente el efecto de las tabacaleras y está llegando la gente que tiene más necesidades, que además tiene menos recursos, etc. Pero jamás menos le había dado la vuelta y pensar, mira, a lo mejor es un espacio que un espacio que se vive como un espacio de autocuidado, favorable para la sanomiental... ¿A qué precio, no? El espacio ese, no sé, no sé. Pero ¿a qué precio de toda la otra carga de género que sabemos que existe? O sea, incluso como una respuesta... Ya, un matiz, es que yo por otra cuestión, es completamente distinta, pero es que estás hablando de espacios, de socialización, y ojito con los espacios de socialización con el tabaco, que yo te puedo comentar de cuestión además de conocer personalmente que a veces esos espacios se pueden convertir en espacios informales de poder dentro de determinadas estamentos laborales y demás, y que ese cigarrito que puede ser entre amigas y demás, que puede estar muy bien, pero que en determinados entornos laborales puede ser una fuente de información privilegiada a la que no accede el que no se fuma o la que no se fuma el cigarrito. Ojito también con eso. Yo te iba a hacer un comentario más que nada sobre las limitaciones que tiene y todos los supuestos que no se dicen de la metodología cuantitativa, porque claro, con esto de que la ciencia es objetiva y todo el rollo y que los números son verdad, se omiten muchas cosas y cuando se presentan estadísticas aparece con un discurso como un formado de validado, ¿no? Y de creíble. Y claro, detrás de esto a mí me interesaría que se podamos hacer como una reflexión en torno a todo lo que no se dice o como se hacen las recogidas de datos que muchas veces son súper patriarcales porque claro, hay muchas cosas que no ven y entonces de qué manera un poco ir enriqueciendo esta mirada del trabajo de perspectiva porque claro, cuando yo hice estadística mi primera clase fue súper horrorosa porque el profesor me dijo mira, si tú quieres demostrar A vas a demostrar A y si quieres demostrar B también. Claro, darse cuenta de eso fue muy bueno pero también es... Pero yo creo que hemos, o sea, partiendo de que yo soy la primera que he intentado un poco ir, o sea, que viéramos un poco lo que puede haber detrás de esto, ¿no? Pero no sé por qué demonizamos y yo me incluyo, ¿eh? Demonizamos esas prácticas que de hecho se hacen con la investigación guanti pensando que la investigación cuali está libre de eso. No, no te digo a ti, pero es verdad. O sea, yo creo que muchos de los problemas y a priori y muchas de las maneras mal hechas y trabajos, maneras de trabajar mal seleccionadas como si dijéramos, con las que se trabaja en guanti también pasa en guanti. O sea, yo creo que a veces es una falta de rigor y no a veces consciente, sino falta muchas veces de planteamiento conceptual de la trastienda que nos hace a veces pues como te decía tu profesor si quieres demostrar A demostras A y si quieres demostrar B demostras B con un grupo de discusión te pasa exactamente lo mismo. Selecciona quién quiera seleccionar. Pero la credibilidad que tiene un grupo de discusión tú nunca lo dijiste es bien distinta de demostrar una estadística con 10.000 personas y no sé qué no sé cuándo. De alguna manera la sociedad recibe las investigaciones de una manera diferente. Y en ese sentido es más difícil a lo mejor develar todo lo que hay detrás de la discusión cuantitativa porque los supuestos no están explícitos. Todos los grupos a priori no aparecen. Es así. No, me refería a decir que encima hace poco lo hemos hablado en el trabajo mi jefe es probablemente el mejor epidemiólogo que hay en Euskadi ¿no? Encima muy reconocido y es uno de los mayores admiradores de la investigación cualitativa porque le encanta porque ha sido un descubrimiento para él ¿no? A medida que hemos ido entrando sociólogos al servicio pues como que le apasiona claro porque joder si es que yo nunca me voy a apostar a pensar que una fuente válida de información es preguntar a la gente. Claro, pues eso pasa ¿no? Entonces esto te lo digo a cuenta de que hace poco tuvimos no un debatillo pero bueno pues sí decíamos eso que es que lo que falta en general muchas veces es rigor o sea rigor o sea que si aunque yo mi hipótesis sea que probablemente ah, sea cierto pues si haciendo un buen planteamiento y un buen protocolo de investigación llego a que la conclusión es que ve es correcta no me tengo que empeñar porque claro esto que os pongo aquí ahí va perdón al final bueno esto y todo o sea quiero decir si yo no sé cómo deciros si en vez de hacer estas cuatro categorías o dos pues bueno os quedéis alucinadas del efecto que tienes del reparto del trabajo ¿no? O sea sí o sea yo creo que no os descubro nada nuevo ¿no? Entonces sí sí que les hace falta un baño de humildad a la gente así como muy cerrada lo cuanti muy cuantitativista y cuantitativista porque sí y porque me parece que sí y además el método justifica el fin o sea y sí y punto y me da igual pero es que de verdad cada vez me da pena porque cada vez estoy conociendo a más gente que es cualitativista porque sí o sea es que yo soy cuali ¿eh? pero ¿cómo eres cuali? o sea yo no soy nada yo coño si quiero ver como me ha variado la proporción de personas sumadoras en Euskadi pues necesariamente me parece que o lo saco en una encuesta o no se pone en ningún lado y al revés si quiero saber la plan en fin ¿no? ¿cuál y porque sí? cuanti y porque sí qué pena ¿no? no claro evidentemente que los métodos se pueden complementar y que depende de lo que te preguntes lo que vas a hacer pero lo que yo digo es que en lo cual te tiene mucho más fácil ver las tiendas o sea los supuestos y tienes que tener el marco teórico más que en este otro caso y ahí es donde es como interesante ¿no? o más que eso Amaya es que justo el otro día estuve en las oposiciones de una compañera del departamento y el presidente del tribunal era él se definió como muy 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 cuantitativista la investigación que presentó era tenía parte cuantitativa pero incluso siéndolo dijo como que para conseguir explicaciones necesitaba lo cualitativo entonces claro en este sentido eso te quería preguntar ¿no? o sea si no tenéis que tirar muchas veces dices bueno ¿qué has dicho? ¿cómo has dicho que se llamaba es una ola? sí dices claro él no sabía que era una fuente preguntar a la gente pero la encuesta son preguntas a la gente si dejaba el espacio para hablar entonces o sea no lo sé claro pero entonces tú cómo das esas explicaciones porque finalmente también son hipótesis las que has mirado antes hipótesis hacia futuro ostras te rompen un poco porque dices o la convergencia de roles o los roles se modernizan o tal dices claro el fondo es el sistema de igualdad tal cual existe hoy ¿entiendes? entonces no no hay ningún trasfondo teórico sino que es el dato recogido de una manera muy poco explicativa muy poco pensada y no sé si a veces ahí incluso para situar explicaciones y datos necesitas hablar con la gente o o hacer mucha más perspectiva no sé porque si no no o sea hay algo ahí que no que no que digo habéis hecho muchas virguerías ¿no? pero la encuesta 30 años y no se cambia la EPA está súper criticada por la manera en que recoge los datos y en el INE en donde yo estuve trabajando en aquel momento ser igualitario y no 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 digo nada nuevo si bueno ser igualitario había que serlo y por ley no se podían no se podían recoger por ejemplo datos de ocupación por diferencia de sexos pero nosotros lo hacíamos porque le interesaban a mi jefa y dices bueno o sea porque te dan informaciones ¿no? pero entonces claro las encuestas son maneras de preguntar y si no se contempla el género y entonces claro te decía lo de las explicaciones porque en una variable como el género que cómo está o sea cómo se puede categorizar porque la de nivel socioeconómico podemos estar o no de acuerdo pero la tenéis categorizada con estudios no sé qué tal tal pero género tú misma la has dicho o sea es como algo mucho más fluido como variable entonces hay algo ahí que el intento es muy bueno porque en el fondo es cierto que muestras datos pero entonces luego las explicaciones o incluso cómo se puede considerar el género ¿no? o categorizar están como fuera de ello sí, sí, sí completamente de acuerdo a raíz un poco de esto esto lo bueno que dicen a veces es que despierta el debate ¿no? y a raíz de a raíz o coincidiendo un poco en el tiempo pues con otra persona del departamento se exploró un poco intentando un poco además incluir el tema específico de cuidado a personas mayores se intentó ver un poco las vivencias de estas personas mujeres que trabajaban fuera y que algunas pues eso tenían parejas que eran para echarles de comer apart y otras pues que tenían que decir un poco heterogéneo el grupo se hicieron cuatro grupos para ver un poco las vivencias y cómo ellas percibían que esa desigualdad y esa necesidad de compaginar ese estrés de sobrecarga influyó en su salud y no son en su salud sino pues eso en la manera en que debían de dar cuidados en este caso eran creo que padres o sea personas mayores de 75 años o así como eso te quiero decir que claro o sea que esto 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 es esto es no sé cómo lo categorizaría yo o sea esto es una migajilla pero bueno y probablemente además sea una migajilla sabida y requeta sabida por todas ¿no? porque quiere decirte que no nos demuestra nada del otro mundo pero bueno sí que le da una forma ordenada y con el añadido de que igual puede despertar pues eso un debate y sobre todo que no haga creer la gente que de otra manera no sé lo que sería lo de las enfermeras es muy sintomático ¿no? y lo que ha dicho Julia de que ellas también intentan hacerlo porque finalmente en un sistema que trabaja mucho claro con protocolos con caminos con seguir con un sistema objetivo claro el dato es muy importante lo que pasa que entonces ahí siempre tendrás que explicar cómo ha recogido el dato ¿no? ya que no se lo creen pero es muy importante como estrategia de alguna manera para darte cuenta pero entonces aquí volvemos a la encuesta que lo que uno dice y sus prácticas muchas veces tú no te das cuenta pero que no casan tú dices no, no lo he hecho y no estás mintiendo a nadie pero no casan entonces a veces ¿no? recogiendo evidencias así de prácticas sí, sí, sí o sea por eso también la encuesta necesitaría algo más ¿no? otra parte pero bueno yo entiendo entiendo su importancia y su necesidad y en ciertos sistemas cómo eso puede ser una estrategia de cambio pero entonces tenía otra pregunta que es y en estas evidencias que mostráis que muchas o sea pues cómo mata más una diferencia socioeconómica que el tabaco o cosas así que políticas públicas o sea ¿cómo ha incidido esto en las políticas públicas? porque 20 años o 30 años ¿se notará? 20, 20 no 30 años nada no ha incidido nada en los 80 ahora ¿no? sí 30 entonces porque nos decía eso mi jefa si no tenemos números tráeme los datos cualitativos pero mientras haya muchos números sí 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 o sea es cierto que hoy en día es una estrategia importante de evidencias pero yo entiendo que tú no lo ves solo como una estrategia sino como marca real ¿no? yo no sé yo creo que también me ha gustado mucho la exposición pero la última parte donde habéis donde has explicado como habéis creado intentado crear los indicadores aunque fuera a partir de los pocos datos que hay porque las encuestas son las que son no las habéis hecho vosotras pues yo creo que es un ejercicio súper interesante primero porque justamente rompe los moldes con su mismo sistema ¿vale? que es una manera de decir bueno vale nos estáis diciendo que los datos son que valen son los que valen incluso con los datos nos demostramos que esto pasa ¿no? que los datos estadísticos y por otra parte yo creo que es otra que tiene otra otra ventaja que es una cuestión de que cuando tienes que buscar indicadores cuando tienes que pensar más en en lo concreto creo que también te ayuda a entender el fenómeno en lo complejo o sea no no sustituye una visión de holística pero que a veces a mí lo que me pasa con algunas investigaciones cualitativas es que con todo es holístico lo vemos todo de todo al final al final hay poca rigurosidad ¿vale? que yo creo que tiene que haber tanto en los cuali como en los cuanti ¿no? pero que igual ese ejercicio yo creo que es súper bueno también para ver que luego lo puedes usar en los cuali también y que yo creo que que son dos metodologías que pueden dialogar perfectamente y que al revés pues justamente la interacción es la que nos puede hacer crecer muchísimo lo que pasa es que no sé por qué razón porque yo ahora dando clases en la carrera o sea es un terror tal a ver un porcentaje ¿qué pasa? ¿qué está pasando? pero es que es lo que nos tenemos que preguntar la gente no se puede hacer cuali y cuanti y cuali porque sí y bueno cuali porque sí eso es lo que dice pero cuali porque sí porque lo cuanti es que no sé ni por dónde me da el aire pero es que además por esto porque se cree que de cuali vale todo o sea yo con lo cuali bueno con que pregunto una persona y ha dicho lo cuali no en cambio matemática tengo que hacer cálculos sí, sí eso es así eso lo hacemos muy mal muy mal yo lo veo alguna otra pregunta bueno está altísimo entonces agradecerle muchísimo muchísimo a Maya la generosidad de hacer una historia tan extensa con un montón de datos y bueno si podemos escribirte al email que el número has quitado ¿verdad? para pedirle a la